Miren señores, miren eso, miren eso, aquí, en el puente de Cumayaz, aquí, miren, miren, esto no tiene madre, esto no tiene madre, esto le dio allá, allá adelante fue, que se armó el pleito allá, miren, miren ahora aquí, miren, miren, ese camión como venía, daba el pecado, miren, esto no tiene madre aquí, no podemos bajar por ahí, miren, miren, miren otro allá, miren para allá adelante, miren, 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 eso no tiene madre, señores, ay Dios santo, pero miren eso, eso no tiene madre, miren, miren, miren cómo está esto ahí, miren, esto es ahora mismo, miren, miren cómo están los acuerdos, miren, voy pa' Punta Cana ahora mismo, miren, 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 aquí hay, aquí hay como 10 vehículos, los canos están unos atrás de hoy, Esto no tiene madre